El Colegio Francisco Bolognesi fue el ganador del concurso de reciclaje Una botella plástica menos en nuestras instituciones educativas donde el premio es la implementación de un bioguerto Bueno, la Municipalidad de Casarán de hace dos semanas ha terminado o ha dado por finalizado el primer concurso de reciclaje denominado Una botella plástica menos en la institución educativa en un día y los resultados han sido los siguientes La institución educativa Francisco Bolognesi ha ocupado el primer puesto presentando un promedio de 1.400 botellas plásticas a la Municipalidad Entonces, la empresa Casarán de se ha comprometido a implementar un bioguerto a la institución educativa Francisco Bolognesi y en esta mañana estamos reconociendo el área con el señor José Luis, representante de la empresa El área que va a implementar Casarán de es un promedio de 400 metros cuadrados El tema es implementación del bioguerto en la institución educativa Francisco Bolognesi La idea es que se vaya fomentando las actividades ambientales como son el cuidado de nuestras áreas verdes en todas las instituciones educativas del distrito de Casarán de La empresa Casarán de se une a la implementación del bioguerto donde contribuirá con maquinaria y plantones de diversas variedades Sí, atendiendo un pedido de la Municipalidad Distrital de Casarán de participamos como auspiciadores de un concurso sobre el tema de buen manejo de recibos La institución educativa Francisco Bolognesi fue la ganadora de este evento y nos habíamos comprometido en apoyar en la implementación del bioguerto de la institución ganadora, en este caso estamos hoy aquí en Bolognesi para in situ ver cuáles son las estrategias que se van a utilizar para la implementación del mencionado bioguerto Nos hemos dado con la sorpresa que aquí también falta mucho por hacer en el tema de arborización estamos coordinando con la dirección, con la Municipalidad para ver si aparte del bioguerto nos vamos a comprometer a realizar un sembrado de eucaliptos para de alguna manera que la institución educativa tenga más áreas verdes ya que como vemos tiene, es una amplia área que hay que potenciarla para mejorar el tema medioambiental Específicamente el apoyo comprometido era en contribuir con plantones en diferentes variedades en este aspecto vamos a contribuir con eucaliptos pero también con una parte de árboles frutales, de plantones frutales que tenemos en el vivero de Roma para eso el profesor Zamamé por parte de la Municipalidad ya está haciendo todo el levantamiento de la logística para ver qué es lo que se requiere y los alumnos de la institución puedan tener un bioguerto agradable y sobre todo que les ayude para que alguno de los chicos pueda tal vez de alguna manera avizorar su futuro profesional El encargado de la institución educativa manifiesta que es un paso importante ya que contribuye a la ampliación de áreas verdes Sí, efectivamente estamos muy contentos porque nos hemos constituido en ganadores de este concurso que organizó la Municipalidad y en compensación a ese esfuerzo de todos los alumnos, de los padres, familia y profesores vamos a tener el gusto de ser beneficiados con la implementación o mejoramiento del bioguerto aquí en nuestra institución educativa de esta manera estamos agradecidos a la Municipalidad por un lado y por otro lado también a la empresa Casa Grande que está apoyando en este trabajo de bonificación a esta institución educativa Se trata de aprovechar los espacios vacíos también para poner plantas que son muy importantes para nosotros en nuestra vida Por supuesto, nosotros aquí en la institución educativa como ustedes verán tenemos un área significativa y parte de esa área ya ha sido implementada por la institución educativa con bioguerto No obstante, necesitamos el apoyo para que estas áreas sean mejoradas y se constituyan en recursos de aprendizaje en donde los alumnos puedan vivenciar cómo crece, cómo se cultiva una planta y de esta manera sus aprendizajes puedan ser mucho más significativos Es importante resaltar el trabajo en conjunto para promover la preservación del medio ambiente WRAP Af enslaved Unióficial Unióficial y Gracias por ver el video.